Hola amigos, me llamo Ángel Oagatela, estoy aquí con Choutien Choutien, el día de hoy vamos a hacer grandiosas cosas, la verdad no estoy muy seguro de nuestro plan, pero de lo que sí estoy seguro es que estoy en uno de los lugares más icónicos de Kaohsiung en Taiwán, estoy en Formosa, y vean nada más este pedo. Estamos viendo como el pedo de que pedo. Hoy en frases históricas El pedo de que pedo. Ángel Oagatela Aquí estamos viendo la onda, resulta que aquí están todos los detalles de la fabricación, parte del vidrio, vino de México, viva México. Shoutout a Jesús Martínez y a Juan Cepeda, son chingones. Total, esto, yo no quiero decir Choutien Choutien. No, pero total, todas estas figuras y dibujos, pues bueno vaya, son de lugares importados del mundo, y pues está demasiado chingón. En fin muchachos, aquí esto no lo he explicado, este lugar es una estación de metro, así como el metro de Ciudad de México, pero aquí es un poquito más nice, de hecho ahorita lo vamos a tomar para el lugar al que vamos a ir. Y pues está chingón. Chinga su madre. Chinga su madre. Ahorita les enseño como se paga y así. Entonces el concepto es sencillo, al chile, pones tu tarjetita aquí, pagas y al chile. Como pueden ver ahí está mi foto, un saludo a mi tía Blerz que salió conmigo en esa foto. Y pues, hao. Choutien Choutien Choutien. Choutien Choutien. Choutien Choutien. Bueno amigos, ya estoy aquí con Aurelien. Sí, pero. Ya llegamos a... Where are we Aurelien? U Khoai Tzu. Ya que estamos en U Khoai Tzu. Vamos a... Vamos a comer al grande restaurante. Vamos a comer al grande restaurante que Aurelien conoce porque es una persona tan culta y tan chingona. Sabe de restaurante es cool. Un taco de perro gourmet. Es muy delicioso. Choutien 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 Choutien. Bueno amigos, ya hemos llegado aquí al lugar. El concepto práctico es agarras una caja, una Aurelien, pones tu comida ahí. Agarras una caja, agarras unas pinzas, pones tus cosas en la caja y ya al chile pagas. Eso es todo. Ok, algo muy cool aquí en Taiwán es que hay té y el té es gratis. Está más o menos incluido con tu comida. Está muy cool. El arroz también es técnicamente gratis. Ahí está una vez más el contenedor de 60 mil litros de arroz. La comida ahí está Aurelien. Ahí está nuestra comida. Pagamos 50 dólares de taiwaneses que es esto en pesos mexicanos. Tenemos arroz obviamente. Tenemos todas estas cosas. Esto es como verduras. Esto no tengo ni puta idea. Esto tampoco. Al chile, a la venta, no sé. Se veía rico. Y amigos, aquí tenemos un gran árbol. Poderoso árbol. Aquí es una gran explanada. Hay demasiadas estatuas como posiblemente ahorita verán unas tomas épicas demasiado increíbles. Pero pues vamos a explorar y así. Pues bueno, algo muy popular cuando se piensa en la cultura asiática son los leones guardianes. Y da la casualidad de que justo aquí, a puto sol. Justo aquí hay uno de ellos. Y vaya, la gente cree que solo con uno basta. Pero de hecho, se representan por lo general en pares. Siempre hay uno a la izquierda y uno a la derecha. Las diferencias son que uno es una mujer y el otro es hombre. La mujer en su mano tiene un pequeño león guardián. Y el otro cabrón solo tiene una pelota. Entonces está chingón. Ahorita posiblemente lo están viendo a detalle porque soy cabrón y grabé. Son unas tomas épicas, ¿no? ¿Verdad que soy cabrón? Ya, suscríbanse. Mira, ya, ya. Suscríbete. Aquí en el centro, junto a los leones guardianes. Como pueden ver, está este grandioso altar. Todo para tan solo una pequeña estatuilla de un pequeño Buda que está ahí mismo. Conocido, feliz. Y pues vaya. Esto habla mucho de la seguridad que hay aquí en Taiwán. Si esto fuera en México, ya se lo hubieran chingado. Veamos una vez más el detalle que hay aquí en las paredes. Que hay literalmente, pues vaya. Gente y cosas así muy padres. Lo grabo más a detalle. Un saludo a mi papá que me dijo que no grababa las cosas en detalle. Y siento que este es demasiado característico respecto a la arquitectura de aquí, ¿no? Que está todo lleno de detalles e inscripciones en chino. Vaya, tiene sentido que estén en chino. Pues se habla el chino acá, ¿va? Eso fue redundante. Un like por la redundancia. Miren, amigos. Aquí tenemos a el mismísimo San Benito. Ahí está. No, la verdad, no sé quién es este grandioso y pequeño señor. Pero... Pues vaya, me cae bien. Solía tener manos. Puedo ver que ya no las tiene. Pobrecillo. Like para que encuentre su mano. Hola, amigos. Estoy aquí con Clara. Clara que ha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy aquí con Clara que ha sido la ganadora de un Bubble Milk Tea. Porque comentó un Angel 100 en mi último video. Si quieren ganar un Bubble Milk Tea. Comenten. Sí, comenten. Algel 100. Próximo giveaway cuando consiga mil. Angel 1000. Next giveaway. Clara, ¿tienes algo especial que quieras decirle a nosotros? Estoy muy feliz. Este momento es como el mejor momento de mi vida. uno, dos, tres. Like and subscribe. A ver, vamos a ver a Clara. Realmente feliz de colocarle tres tis. Estoy muy feliz. Muy feliz. Clara, ¿estas muy feliz? Muy feliz. Like, and subscribe. Like, and subscribe. I want a uniforme. Ok, amigos. Entonces, esto es el final de mi video. Clara, ¿estás feliz? Estoy muy feliz. Tío. TienDrí es muy feliz también. Las chisas. Las chisas. Besos. ¡Gracias por ver!